Los mexicanos que militaron en el Valencia de España. La selección mexicana se enfrentará en un amistoso ante el Valencia en el Estadio Cuauhtémoc. Y aprovechando esta ocasión, recordamos a los futbolistas mexicanos que alguna vez vistieron la camiseta del conjunto de Mestalla. El primero en hacerlo fue Luis Flores, delantero que llegó al club procedente de los Pumas en la temporada de 1988 y 1989 cuando tenía 27 años. Durante su paso por el equipo, disputó 33 partidos entre Liga y Copa, anotando solo 4 goles. Aunque su estancia no fue muy extensa, su presencia en el fútbol español abrió las puertas para que más mexicanos soñaran con jugar en Europa. Dos décadas después, en la temporada de 2012-2013, Andrés Guardado se unió a la lista tras brillar en el Deportivo La Coruña con 26 años. Inició como extremo izquierdo, pero fue rápidamente adoptado al mediocampo e incluso a la lateral izquierda. A lo largo de su etapa en el club, participó en 66 partidos y marcó un gol en la Liga frente al Rayo Vallecano. A diferencia de Flores, el Principito tuvo la oportunidad de competir en torneos europeos como la Champions League y la Europa League. Sin embargo, una lesión troncó su continuidad y le costó la titularidad, por lo que después de un año y medio en Mestalla, fue cedido al Bayern Leverkusen y más tarde recaló en el PCB de los Países Bajos. ¿Y a ti, qué mexicanos te gustaría ver en el Valencia?